Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás. A ver qué me dice después, oh payaso, y me tiendo a los pies, a su lado me dice que estoy desconocido, la empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies, a su lado me dice que estoy desconocido, la empiezo a besar, a ver qué me dice después. No. 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 No.